Lo que ayer introducimos por la presidencia de la Corte de la Nación fue una resolución que aún no ha sido publicada para el movimiento. Nosotros somos el movimiento de la actualidad de la Corte de la Nación, en donde el Cato de la Corte de la Nación se explica esta situación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros primero nos vamos a esperar a recibir la administración formada por la Corte de la Corte de la Nación. Y en ese sentido tenemos los que todos, que somos los que todos, de las decisiones de este órgano en ese sentido. Nosotros nos vamos a arrepentir el movimiento a la resolución de la Corte de la Corte. Y cuando buscamos precisamente la resolución, es que estaremos tomando las medidas necesarias al respecto. Por lo pronto, ahorita, ya veo en los próximos días subsecuentes del sistema de paulina y el proceso de la Corte de la Corte de la Corte de la Nación. En ese sentido, hay que comentar que lo que se señala, al menos ahora, con lo que se sale por el documento y la Corte de la Corte de la Corte de la Corte, En este sentido, nosotros, para que se usan las funciones, la manera de expresar el Congreso del Estado, el Congreso del Estado de las propiedades, pues justamente la situación de la granja ocupada en la expresión. Entonces, en este sentido, seguimos trabajando de manera directa en combinación con la sociedad y la estructura.